¡Hostia! ¡Tenemos a un ganador! ¡Tenemos palitos, por favor! ¿Este? No sé, ya lo habéis visto. ¿El 56? ¡Vale! ¡Tenemos por tu, cabrón! Si te toca la buena suerte, no lo dejas ahí, te lo ves tú. ¡Viva, chaval! ¡Hasta la cámara lo voy a echar! O sea, yo voy a purificar hasta la cámara, chaval. Le va a estar todos empañados. Tendríamos que lavar el cuerpo, realmente. ¡Bien! ¡En serio! ¡Que no hace calor! ¡Que no, que no! ¡Viva, chaval! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, chaval! Bueno, a repartir mandanga Vamos o que no vamos? Tú, Manu Ahora hay que realizar la de aquí, ¿no? La moneda Entonces El euro no lo voy a echar, claro No, que tienen que ir a la banca de cambiarlo Si les interesa Me podéis sacar una foto haciendo esto así Peri, peri Ya hemos hecho ya todo el procedimiento Esta tiene no fuera Pero ese es el pasaje No, no lo voy a repetir Oke, plup La ciudad de Guadalajara PBC en el río ¿Qué? Ah, no se pone en el puente ese ¿Qué? Son carpas. ¿Y cuántas pesetas hay al fondo, chavales? Están vigilando el dinero. Sí, no, saltas y se convierten en pirañas. Esa, es un altónico, no sé qué color tengo. Mira cómo se asoma ahí, en plan, ¿o vas que estén vamos a poner? ¿Y el altónico aquí? Vuelta y vuelta. ¡Qué guapo la pavola! ¡Ven de monadies! De nada, monadies. Bueno, no veo, ven de acá. Esto es otro garito, otro distrito. ¿Otro algo? ¿Otro garito, otro distrito? Este es el perro, tío. Está yendo al revés, cégate. Los cascos verdes. Bueno, los cascos verdes. Ahí están. Bueno, heiku. ¡Sugoi! 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 ¡No, no, no, no! ¡Sugoi! 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 En pocas palabras. Sugoi. Sugoi. Entiendo la cámara. El último me va a derretir en la mano... ...con el cámara. ¿Qué, no te lo explico, mira, Tato Yachi? ¿Te distinto Tato Yachi? Calentito. ¿Qué, no te lo explico, mira, Tato Yachi? Ah, pero tú no puedes hacer zumo y sol. Ahora vamos. Porque todos los papeles que están mal. ¿Qué pasa? No hay idea, porque yo estoy llegando porque no voy a hacer las cosas. Pero no hay nada que ser dicho. Una cigarrada de estas, un cigarrado que hacen. Si te emborraste la otra y no sé qué diga. ¡Hola! Y grabarlo. Un árbol miltenario. No lo veo, tío, una rama. ¿Dónde estás? ¡Ah! No lo he dicho. Ya hay dos. Ya hay otra de los de las ramas. ¡Cigarrita campeón! ¿Un cigarrito? ¿Qué es una cigarrita? Una cigarrita. El panel solar de la mochila debes tener una... Trabajando. ...no de las ramas. ¡No lo juzgan! ¡No lo juzgan! ¡No lo juzgan! ¡No de las ramas! ¿Qué es la recondicionada? Se ha enseñado... Es casco, casco, casco... La jamás ha dicho, ah, casco... Digo, sí, casco, vasco... Yo creo que se ha enseñado de casco al vasco. ¿Habéis visto las pelucas? Sí, sí. También de pelucas. Sí, sí, tío. Bajo, de ver... Bajo, bajo... Vivo, vivo. Creo que hemos grabado una cosa antes. mira tu, ese es el parque de atracción en plan que te lleva eso sí, eso cuando lo ha dicho Raffy los últimos días que puedes venir yo quiero subir en eso No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!